40, 40, 40, Asking for directions, Preguntando por el camino, Preguntando por el camino, Excuse me, Disculpe, Disculpe, Can you help me, Me puede ayudar, Me puede ayudar, Is there a good restaurant around here? ¿Dónde hay un buen restaurante por aquí? Take a left at the corner. Gire usted a la izquierda en la esquina. Then go straight for a while. Siga entonces derecho, un trecho. Siga entonces derecho un trecho. Then go right for a hundred meters. Después vaya a la derecha por cien metros. Después vaya a la derecha por cien metros. You can also take the bus. Usted también puede tomar el autobús. Usted también puede tomar el autobús. You can also take the tram. Usted también puede tomar el tranvía. Usted también puede tomar el tranvía. You can also follow me with your car. Usted también puede simplemente conducir, manejar detrás de mí. Usted también puede simplemente conducir detrás de mí. Usted también puede simplemente manejar detrás de mí. ¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol? ¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol? Cross the bridge. Cruce el puente. Cruce el puente. Go through the tunnel. Pase el túnel. Pase el túnel. Drive until you reach the third traffic light. Conduzca. Maneje hasta que llegue al tercer semáforo. Conduzca hasta que llegue al tercer semáforo. Maneje hasta que llegue al tercer semáforo. Then turn into the first street on your right. Después, tuerza en la primera calle a la derecha. Después tuerza en la primera calle a la derecha. Then drive straight through the next intersection. Después, conduzca. Maneje recto, pasando el próximo cruce. Después, conduzca recto, pasando el próximo cruce. Después, maneje recto, pasando el próximo cruce. Excuse me. How do I get to the airport? Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? It is best if you take the underground. Mejor tome usted el metro. Mejor tome usted el metro. Simply get out at the last stop. Simplemente vaya hasta la última estación. Simplemente vaya hasta la última estación.